Sorprendidos reaccionaron los municipios en Santo Domingo Este al cuestionarles sobre el llamado a huelga para este lunes y aseguraron que lo desconocían, mientras, como nos cuenta Shaira Castillo, la mayoría de comercios y transportistas estuvieron laborando normal. Contra el alegado fraude en las pasadas elecciones, el Movimiento Cívico por el Respeto a la Voluntad del Pueblo convocó a una huelga por 24 horas este lunes en Santo Domingo Este. Sin embargo, al recorrer sus principales avenidas, como Las Américas, La Mella, La San Vicente y Charles Tegol, constatamos que la mayoría de los comercios abrió sus puertas. Nosotros no podemos apoyar huelga, necesitamos producción y que la autoridad de nueva mejore nuestro entorno y se ocupe en realidad de todas las necesidades que necesitamos. Hay que trabajar, imagínense. Que la huelga, porque yo estoy trabajando, porque es lo que todo va a ser bueno, para irme para mi casa tranquilita. También, sindicatos de choferes y motoconchistas estuvieron laborando normal. Yo oí que había huelga, pero nadie está en huelga, solo que está en trabajo. No tenía conocimiento que había huelga aquí en Santo Domingo Este. Aquí todo está bien y en el área. Llego de las cinco de la mañana. Mientras que al consultar residentes de este municipio, la mayoría desconocía el llamado a huelga. Transito por aquí del trabajo, no sé exactamente lo que... ¿Usted sabía que había huelga hoy? No, no. No sabía, no. No, no tengo conocimiento. ¿Cómo ha visto todo aquí en el municipio hoy? Yo lo he visto todo bien. Yo no he visto nada, yo vengo de lejos y yo no he visto nada hasta ahora. El municipio amaneció militarizado, lo que para este excandidato alcalde constituyó una represión por parte del gobierno. Creó todo un ámbito mediático y represivo de intimidar a las personas. Otros excandidatos del municipio respaldaron la huelga, como Manuel Jiménez, Rafael Rosó. Sin embargo, no fue posible contactarles. El Movimiento Cívico por la Voluntad del Pueblo convocó a esta huelga en demanda de que se realicen nuevas elecciones en Santo Domingo Este. Shaira Castillo, NCDN.